La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Entre las calles de un pueblo de tierra y amor Tallan que tallan sus manos Entre los mates cebados Un simple quebracho que espera ser Dios Qué dichoso árbol Muy buenos días Bienvenidos a todos Vamos a, antes de comenzar este programa de Zapato de Encuentro Pedirle al Padre Gustavo que realice una oración Para luego hacer la presentación y comenzar este programa En honor del Padre Julio Menviel En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te pedimos Señor que nos ilumines Que nos fortalezca Y de la mano del Padre Menviel De su pensamiento De su Santidad Podemos decir también Santidad ordinaria Guíe los pasos de nuestra patria Guíe también El camino de la Iglesia Él que tanto aportó Con su pensamiento A enriquecer Y a iluminar La patria Y a iluminar también La Iglesia Y el mundo El mundo El mundo actual Señor te pedimos esa gracia Te pedimos esa luz Y sobre todo Con la ayuda Del Magisterio Del Padre Menviel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, le damos Las bienvenidas A todos los seguidores de Zapato de Encuentro Bueno, como verán No está el Padre Agustín En el día de hoy El Padre Agustín está en ejercicios espirituales Así que comprometemos nuestras oraciones Por los frutos de los ejercicios Le doy la bienvenida a Lidia Hola, buen día Al Padre Gustavo Domenech Buenos días Buenos días Padre Y agradecerles Por estar presente en este programa Y al Padre Gustavo Que es misionero en Francia Y nos va a exponer hoy Sobre el Padre Julio Menviel El Padre Gustavo Es sacerdote y misionero Del Instituto del Verbo Encarnado Licenciado en Filosofía Política Por la Universidad Católica de Cuyo Y tiene una especialidad En Filosofía Clásica También por la Universidad de Cuyo Así que bueno A los seguidores del programa Zapato de Encuentro Los que nos están escuchando por Facebook Pueden dejar sus preguntas Y también difundir este video Compartiéndolo Para que esta voz Y el Ministerio Sacerdotal Y el Magisterio del Padre Julio Menviel Sea conocido Así que bueno Lo dejamos ahora Al Padre Gustavo Con esta exposición Bueno, muchas gracias Gonzalo Muchas gracias Lidia Si podés poner las diapositivas De nuevo Bien Bien, había elegido Para esta Presentación En los 50 años De la partida del Padre Menviel Su partida física Pero su permanencia Tan viva Por su pensamiento Por su Por sus discípulos Que ha dejado No solamente En nuestra patria Sino Más allá De la Argentina Y quise titular Esta Esta presentación Padre Menviel Un pensador Aún por descubrir Porque si bien El Padre Castellani Que fue compañero En el seminario De Villa de Voto Por algunos años Del Padre Menviel Y siempre Podemos decir Tan unidos En la causa común De la defensa De la iglesia De la defensa De la patria Él dijo Menviel es el verdadero doctor En teología De la República Argentina Y Su fama Trascendió también Nuestras fronteras Y Pierre Boutin Profesor de la Sorbonne Hace varias décadas Afirmó que Menviel Ha sido el teólogo Más profundo Del siglo XX Por haberle otorgado A la teología Una gran funcionalidad Sociopolítica Lo que ha querido expresar Este autor Es como a partir De la teología Sobre todo De la teología De Santo Tomás Supo iluminar Toda la realidad Sociopolítica A través de sus escritos Si bien Están estas afirmaciones Que uno podría decir Después de esto Tendría que ser Muy conocido Sin embargo No es así El padre Menviel Fue muy combatido Incluso Él ha sufrido La conjura Del silencio En nuestra patria Por eso En muchos Lugares Académicos Y mismo En la iglesia Que debería ser conocido Por la importancia Según estos juicios No lo es Por eso Está para descubrir El padre Menviel A los 50 años Yo creo que es Una hermosa ocasión Para darlo a conocer Para renovar su Renovar su presencia En la Argentina En la patria Y su actualidad ¿No padre? Porque realmente Su actualidad Para mí No sé Digo Algo Inadecuado Pero ha sido Profético En un montón De cosas El padre Menviel Totalmente Totalmente De acuerdo Y lo vamos a ir viendo A medida que Vaya transcurriendo La presentación El padre Menviel Él viene de una familia Francesa No sabemos mucho De su familia Pero sabemos que Nació en el año 1905 En agosto Y muere también Un mes de agosto En el año 1973 Él va a entrar Al seminario De vida Devoto En el año 1923 Ese seminario De la arquidiócesis De Buenos Aires Que había sido Fundado En el año 1898 Y que Era atendido En su formación Por los jesuitas Y a partir del año 1915 En ese seminario Por la falta De De cursos De teología Que hasta Décadas atrás Se hacía En la Universidad De Córdoba Que era De los jesuitas Se laiciza La universidad Y se quitan Las carreras Y los grados De teología Y filosofía Entonces El orzobispo De ese momento De Buenos Aires Y le pide A la Santa Sede Al Papa Benedicto XV Que Le dé La La posibilidad Al seminario De vida Devoto De otorgar Los grados De Bachillerato Y de doctorado Y es por eso Que el Padre Membiel Es doctor En teología No es que lo haya Hecho en una universidad Sino en el seminario Que era un seminario Podemos decir Pontificio Y quería parecerse Mucho A A la Gregoriana De Roma De hecho Es el primer El primer seminario De América Latina Que otorga Títulos De posgrado Como el doctorado Y de muy buen nivel La formación Era un poco Poder Llenar Llenar Ese vacío Que antes Lo llenaba La Universidad De Córdoba Y ahora Se hacía En Villa De Bo En el año 1923 Se unen Los jesuitas Al seminario Por una cuestión De organización Interna De la orden De jesuitas Que Se unen La provincia De Chile Y la de Argentina Para ofrecerle A sus estudiantes Estudios Estudios De alto nivel Los jesuitas Van a estudiar A Villa De Voto Entre los cuales Estaba El destacado Y eximio Padre Leonardo Castellani El padre Membiel Entra En el año 1923 Al seminario A filosofía Y el año 1924 Entra el padre Castellani Con ese grupo De jesuitas Que va a permanecer Hasta el año 1928 Que él parte A Roma Para estudiar Teología En Roma Por lo cual Podemos decir Que Recibieron Una formación Común Tuvieron Maestros Comunes El padre Membiel Y el padre Castellani Que son Podemos decir Hoy Las dos Grandes Lumbreras Del pensamiento Católico Argentino Yo he dividido Esta presentación Sus obras Su actividad Su pensamiento En décadas Muy bien Se puede Se puede Estructurar así Porque Cada década Marca una Tiene marcada Una Una línea De su pensamiento Una preocupación Padre Membiel No era una persona Que escribía Sin tener en cuenta Las circunstancias Siempre Acompañó Su pensamiento Católico En consonancia Con los eventos Que se producían En el mundo En la historia Y es un hombre Podemos decir Que no solamente De respuesta Sino de propuesta No era una persona Que criticaba Sino que siempre Daba Una solución Desde el punto De vista Del pensamiento Católico Del pensamiento Tradicional Del pensamiento Realista Una vez ordenado Sacerdote En el año 1930 Comienza su actividad Pastoral Pero también Ahí comienza Su actividad Intelectual De escritor Con su primera obra Con Concepción Católica De la Política En el año 1932 Y a pocos años La concepción Católica De la Economía Años De mucha De mucha Crisis En el mundo Desde el punto De vista Político Desde el punto De vista Económico Y entonces El padre Menviel Sale con la propuesta De presentar La doctrina Católica De la Política De la Economía De una Perspectiva Filosófica Bien profunda Pero muy Accesible En su Concepción Católica De la Política Deja bien Sentado Que la 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 ciencia Política De la Actividad Política Es Esencialmente Moral Porque el fin Del hombre Es Un fin Moral Que quiere decir Moral Que la Perfección Humana El bien El bien común Que el hombre Busca En la Sociedad Política Es Principalmente Un bien El bien De la Virtud El bien Del desarrollo Humano Que no es Material Sino que es A nivel Del conocimiento Podemos decir De las virtudes Intelectuales De la Ciencia Del conocimiento Y también De las virtudes Morales De la Justicia De la Amistad De 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 la Amistad Política Contra Las posiciones Políticas Que Decían Que La Política Es Una Técnica Como Lo Sostiene El Liberalismo O Como Lo Sostenía En ese Momento El Fascismo O Charles Morales Que Enfocaban La Política Desde Un Origen Como Decir Biológico Y Una Tendencia Meramente Mecánica Del Hombre Y En la Concepción Católica De la Política De la Economía Deja Bien Claro Que La Economía Es Al Servicio Del Hombre Que La Centralidad De La Economía La Tiene El Hombre Y Que La Economía Tiene Como Fin El Hombre Origen Y Fin Es El Hombre Por eso Tiene De Una Economía Al Servicio Del Hombre En esos Años Aparece En Alemania El Nazismo Ese Movimiento Neopagano Al cual El Papa Pio XI Le dedica Una encíclica Mit Brenender Sorge Donde Critica El Nazismo Y Entonces El Padre Membiel En Esa En Ese En Ese Contexto Escribe Entre La Iglesia Y El Reich Diciendo Que Así Como Hay Un Tema Judío También Hay Un Tema Alemán Un Tema Pagano Es El año Es La Década Donde Él Se Ocupa Sobre Todo La Teología La Historia Partiendo Del Dato De La Sagrada Escritura Donde Dios Revela Donde Dios Da Conocer Al Hombre Los Designios Del Mundo Y Entre Todas Las Posibilidades Que La Historia Podría Tomar Por La Acción Libre Del Hombre Sin Embargo Dios Muestra Al Hombre Que La Historia Toma Un Rumbo Bajo Sus Designios Providenciales Y En La Biblia Se Habla Sobre Todo Tres Pueblos Que Tiene Una Pretensión Global Una Pretensión Universal Los Pueblos Paganos Cuyo Símbolo Es Babilonia Donde Pretende Hacer Una Civilización Al Margen De Dios Con Sus Características Propias De Ser Racista De Ser Centralizadora De Que Esa Babilonia Va Desde Génesis Hasta Apocalipsis Por Lo Cual Dios Nos Quiere Decir Algo Esa Cosmovisión Babilónica O Neobabilónica De Lo Que Fue En El Siglo XX El Nazismo Está El Pueblo De Israel Con Sus Promesas Pero También El Pueblo De Israel Que Tenía Una Vocación A La Universalidad Se Separa De La Voluntad De Dios Y Transforma Todas Sus Promesas En Promesas Temporales Promesas Carnales Y El Padre Membiel Ve También En Ese Movimiento De Construir Un Paraíso Terrenal De Alguna Manera Una Cierta Desacralización O Judaización De De Lo Que Es La De Lo Que Es La La Historia Por Eso El Día Una De Las Obras La Lama Los Tres Pueblos Bíblicos En La Lucha Por La Dominación Del Mundo Donde Él Muy Bien Explica Esto Y Por Último Los Pueblos Cristianos Que Él Lo Veía Sobre Todo En Ese Momento Como La España Cristiana Luchaba Contra La Invasión De Ese Podemos Decir Marxismo Que Proponía Un Paraíso En La Tierra No La Carnalización De Las Promesas De Padre También Lo Hacen Un Juicio Católico Sobre Los Problemas Nuevos De La Política Si Gonzalo Perdón Padre Me quedó Muy Interesante Lo 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 Usted Mencionó De Hacer Teología De La Historia ¿No? O sea Comprenderla Desde La Economía De La Salvación Creo Que Podemos Comprender Mejor La Historia Desde El Misterio De Dios Desde Esa Economía ¿No? Está Muy Interesante Lo Que El Padre Julio Dice De Hacer Teología De La Historia Comprenderla Desde ahí Exactamente Yo creo Que El Padre Menviel Como Él Tiene Un Pensamiento Teológico Y cristiano Para él El hombre No es Autónomo Ni tampoco La Creación Es Autónoma Ni el Tiempo Es Autónomo El Tiempo Está Religado A Dios A La A Los Designios De Dios Que Muy Bien Va Hacer Un Estudio Décadas Posteriores De Otra Gran Lombrera Del Pensamiento Católico Argentino Alberto Catturelli En Sobre El Hombre De Historia Donde Él Va A Desarrollar Estos Principios De Teología De Historia Que Ya El Padre Menviel Los Había Utilizado Para Leer Leer De Una De Una Manera Mucho Más Profunda La Historia Porque La Historia Tiene Como Dos 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 Planos El Plano Que Emerge Que Se Aparece Que Son Los Fenómenos Pero Por Debajo Va Toda Otra Una Historia Que Toca Podemos Decir A Dios Toca La Providencia Que Es Lo Que Hizo San Agustín En La Ciudad Dios ¿No Cierto? Y Trató De Analizar Lo Mundo Que Caía El Mundo Romano Desde Una Perspectiva Histórica Es Lo Mismo Que Hace El Padre Membiel Cuando Trata En Esta Década Todos Esos Temos Esos Eventos Globales Universales Que En Un Tiempo Reducido Se Habían Concentrado En Pocos Años 25 Años Se Había Producido La Revolución Rusa La Guerra La Primera Guerra La Guerra El Catorce La Caída La Crisis Económica Internacional La Aparición Del Fascismo La Aparición Del Nazismo La Guerra Civil En España Es 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 Años De Y Una Década Muy Muy Densa Y Él Trata De Verlo Del Punto De Vista De Los Móviles Más Profundos Del Hombre ¿No es cierto? Es Ir Mucho Más Abajo ¿Cuáles Son Los Móviles Del Hombre? Uno El Móvil Pagano El Móvil Cristiano Podemos Dividir La Historia En Esos Tres Móviles Toda La Década De La Filosofía Podemos Decir La Teología De La Historia Y Es El Año Donde También Es El Gran Fundador Párroco De Nuestra Señora Versalles Funda Las Conferencias Vicentinas Para Atender A Los Pobres Funda La Juventud Obrera Católica En El Mismo Año Que Se Realiza El Congreso Eucarístico Y La Busca En 1937 Funda Los Escau Católicos Y El Ateneo De Versalles Que Es Una En Esa Parte Oeste De Buenos Aires Un Centro De Cultura De Deporte De El Padre Membiel Tenía Esa Pretensión De Elevar Al Hombre En Todas Sus Manifestaciones No Yo Creo Que Había Había Penetrado Muy Bien El Misterio De La Encarnación Es decir Que Nada Del Hombre Es ajeno La Parte Intelectual La Parte Religiosa Pero También La Parte Humana La Parte Deportiva Un Hombre Universal El En En La Creación De La Acción Católica No Tengo Entido Él Estuvo Claro Justamente En La Creación De La Acción Católica Él Tuvo Parte Claro Sí 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 Es decir Un Hombre Que No Era De Escritorio Sino Que En Un Intelectual Oide Que Estaban Las Nubes Sino Que De En Un Momento Estaban En Las Más Altas Esferas De Las Ideas Del Pensamiento Y En Otro Momento Estaba Tratando De Los Problemas De Los Concretos De La Gente Del Diario Viver Claro Sí Sí Diría El Padre Agustín Que Tenía Tenía Ese Zapato De Misionero Que Pisaba La La Realidad Que Pisaba El Barro Exactamente De Bueno Un Gran Formador De Jóvenes Por Acción Católica Acá Vemos Algunas Fotos Participado De Los Campamentos Movié A cielo Y Tierra Para Que Pudieran Hacer Esas Actividades En En Esa Apelaba Al Ejército Para Que Con Sus Vehículos Llevar A Sus Chicos A Los Campamentos En Córdoba Y Si Tenía Que Arremangarse Para Cocinar En El Campamento Lo Hacía Como Vemos En Una Foto Pelando Papa Para Los Chicos Ahí En El Campamento ¿No? Qué Hermosura Bueno Otra Década Entre El 40 Y 50 Y Me parece Liberalismo Católico Después De La Segunda Guerra Mundial Después De Los Totalitarismos Sobre Todo Con El Adaliz Del Liberalismo Católico Que Es Maritén De Presentar Un Una Una Posición Liberal Individualista Frente Al Estado Que El Estado Por Todas Las Experiencias Que Se Habían Dado En Esas Épocas Con El Nazismo El Fascismo El Comunismo Pensaba Que La El Estado Era Era Una Realidad Totalitaria Contraponiéndolo A La Persona Al Individuo Se Va A Tener Toda Esa Esa Idas Venía Ese Debate A Gran Nivel Internacional Incluso Con Uno De Los Grandes Teólogos El Padre Gurrigula Grange Que En La Parte Política Lo Apoyó A Maritén En Este Liberalismo Y Va Va Tener Una Correspondencia Con Él Si bien El Padre Garribula Grange Es Una Eminencia En Otros Temas Pero En Este Tema Quedó De Alguna Manera Pegado Al Pensamiento De Maritén Donde Él Sienta Muy Bien La La Primacía Del Bien Común Sobre La Primacía Sobre El Bien Particular Donde Hacía Incapié Maritén El Bien Común Es No Hay Que Contraponerlo Al Bien Individual El Bien Común Es El Que Nos Hace A Nos Mejores Personas Podemos Decir Pero Hay Una Primacía Del Bien Común Porque Es Un Bien Más Perfecto El Bien De La Sociedad Política El Bien Del Estado Por eso El Estado Está Antes Que El Individuo En cuanto a En Cuanto A Causa Final Siempre La Causa Final Es Primera Lo Que El Hombre Busca En La Sociedad Es El Fin Ese Bien Por Lo Tanto Es Anterior Y La Sociedad Existe Antes Aún En El Tiempo Existe Antes Que Nosotros Entramos En Una Sociedad Que Ya Está Formada Y Somos Parte De Esa Sociedad El Padre Ben Bien Dejó Bien En Claro Todos Es Principios Que Están Por Descubrirse En Un Momento Histórico Que Nos Toca Vivir Donde Muchos Se Entusiasman Con Un Liberalismo Cierto Por Hacer Un Una Contraposición Al Estatismo Que Vivimos En Nuestra Patria Muchos Se Pueden Entusiasmar Con Ese Liberalismo Por Eso Invitar A Que Lean Muy Bien Estas Obras Sobre Todo De La Menea Maritén Y La Crítica A La Entende La Persona Humana Un Gran Editor El Padre Benviel Va Sacar Al Menos Cuatro Revistas Diálogo Balcón Presencia Política Argentina Donde Era Un Espacio Para El Diálogo Para El Debate Para La Reflexión Para La Opinión El Padre Benviel Como Se Lo Ha Criticado Se Lo Ha Juzgado Una Persona Cerrada Es Todo Lo Contrario Ya La Primera Revista Indica Que Él Estaba Abierto Al Diálogo A Diálogo A buscar La Verdad Todos Juntos Hay que Buscar La Verdad Dialogando Co 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 Fundador De La Sociedad Tomista Argentina No Hay que Olvidar De Que Él Durante Su Formación En El Seminario de Villa Devoto Vive en ese Momento De Gran De Gran Entusiasmo De Gran Promoción De Los Estudios Tomistas Dos Décadas Anteriores A Su Entrada En Seminario El Papa León XIII Había Sacado La encíclica Publicado La encíclica Eterni Patris Donde le daba Un nuevo Impulso A los Estudios Tomistas Del cual El Padre El Padre Membiel Es un Podemos decir Un eximio Disípulo Y Bien Buen Alumno De esa Encíclica Y en 1949 Con una Exposición Sobre Una Posición Sobre El Bien Común Sobre La Primacía Del Bien De la Sociedad Por Encima Del Bien Particular Participa En Congreso Nacional De Filosofía Que Tiene Lugar En La Universidad Nacional De Cuyo Con El Apoyo De Perón A Tal Punto Que Perón Pone A Exposición Su Avión Presidencial Para Ir A Europa Grandes Pensadores Como Cornelio Favro Gadamer Benedetto Croce Carl Hasper Julián María Bertrand Russell Michelle Siaca Thomas Molnar Grandes Pensadores Católicos Del siglo XX Que Se dan Cita A Los Pies De La Cordillera De Los Andes La Universidad Nacional De Cuyo Y Cuidas Actas Están Publicadas Realmente Es una obra Podemos decir Una enciclopedia Del pensamiento Católico Y en el año 1950 Inaugura el Colegio De Estudios Superiores Donde se Deban Las conferencias Incluso Donde invita A A A Presentar La obra Jorge Luis Borges Tenía Tenía Relación Estrecha Con El Escritor Argentino Bien Esa es La Década Entre El 40 Y 50 Y Otra Década Muy Rica En Su Pensamiento Es La Década Del 50 Y 60 Él Va a Escribir Conceptos Fundamentales De Economía Tres Tres Obras De Filosofía Económica Entiendes La Primera Concepción Católica De La Economía Donde Hace Una Crítica Al Capitalismo Y Además Presenta Una Visión Católica De La Economía Bien Concreta A partir De Las Encíclicas Sobre Todo León XIII En Conceptos Fundamentales De Economía Hace Una Excelente Y Profunda Profundo Estudio De Derecho Económico Es Una Filosofía De Economía Y La Tercera Es El Poder Destructivo De La Dialéctica Comunista Que Hace Toda Una Crítica De Concepción Marxista De Economía Y Hace Una Contraposición Es Es Presenta La Solución A Una Visión Marxista De la Economía También Tan Actual Hoy Día En Nuestra Patria Donde Se Quiere presentar Por un lado Una Economía Liberal Y Por Otro Lado Una Economía Marxista Las 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 Destructoras Del Hombre Y De La Sociedad Porque Hay Que Decirlo Así Es Una Obra Realmente Como Decía Su Discípulo Carlos Zacheri Una De Las Mejores Que Se Hay Escrito En El Mundo Sobre El Marxismo Porque No Solamente Es Una Crítica Al Marxismo Sino También Da La La Postura Positiva La Postura Cristiana Para Hacer Frente A La Ideología Del Marxismo Y También Tiene Un Escrito O Varios Escritos Que Después Los Va A Seguir Una Crítica A La Cosmovisión De Teilhard De Chardin Teilhard De Chardin Es Un Jesuita Que Va A Escribir Sobre Todo Su Tesis Es La De Un Evolucionismo Cristiano Donde Presenta Que El Mundo Evoluciona Inexorablemente A Los Más Altos Grados Desde Lo Material A Lo Sobrenatural Ese Progresismo Y ese Evolucionismo Que Es De Alguna Manera Una Un Un Remedo Una Una Es Un Sustituto De La Providencia Divina Y Él Ve El Pensamiento Gnóstico Del Padre Teilhard De Chardin Pensamiento Gnóstico Que Es Pensamiento Gnóstico Es Elaborar Ficciones Sobre Sobre Dios Sobre El Hombre Sobre El Mundo Y Confundir Todo Es Cierto Mezclarlo Todo Hacer Una Sola Realidad Es Una Construcción Subjetiva Que No Tiene Fundamento En La Realidad Que Parte Más Bien Del Entendimiento De La Imaginación Y Donde Tiene Más Predominio Lo Subjetivo Lo Inmanente Por Lo Trascendente Es Podemos Decir La Característica Del Gnosticismo Que Es Podemos Decir Según El Padre Membien La Última Obra Que Él Va Escribir De La Cábal El Progresismo Que Es El Núcleo Del Pensamiento Moderno Querer Desde La Ideología Construir Un Programa De Salud De Salvación Para El Hombre Hablando De Dios De Lo Que Es El Mundo Lo Que Es El Hombre Pero Confundiendo Todo En Una Misma Realidad En Ese Sentido El Marxismo Es Hasta El Momento La Ideología Que Expresa Más Acabadamente Las Características Del Gnosticismo Es Es Una Doctrina Una Ideología Donde Hace Al Hombre Dios Dios Y El Hombre Son Una Misma Realidad Y El Hombre Como Dios Se Hace Una Misma Cosa Con La Naturaleza Cuando Marx Dice Que El Hombre Para Salir De Su Alienación Más Profunda Se Tiene Que Hacer Una Sola Realidad Con La Naturaleza Y El Padre Membiel Muy Bien Va A Criticar El Gnosticismo En Telar De Yardén Como Lo Va A Hacer En Otros Pensadores Modernos Bien Y Llegando A Las Últimas A Los Últimos Años De La Vida Del Padre Membiel Entre El Año 1960 Y 70 Trata El Tema Del Marxismo Con Esa Obra El Comunismo En La Revolución Anticristiana Sabemos Que El Marxismo Ya Se Hacía Cada Vez Más Presente En El Mundo Había Avanzado En Pocas Décadas Había Se Había Apoderado La Mitad Del Mundo Y Él Hace Una Teología De La Historia Y Ve El Marxismo De Desde el Punto De Vista Gran Revolución Moderna El Marxismo No es Más Que Una Profundización De Esa Revolución Moderna Que Comienza Con El Protestantismo Con Una Propuesta De Libertad Negativa Es De Liberarse Siempre De Cualquier Atadura Y Que Culmina Con La Gran Liberación Del Proletariado En ese Paraíso Comunista La Otra Obra Es El Poder Destructivo De La Derecta Comunista Que Hicimos Referencia Y Es La Década Del Concilio Vaticano Segundo Donde Él También Va A Expresar Su Su Juicio Su Aporte A La Doctrina Del Concilio Vaticano Segundo En la Ecclesia Anzúa De Juan 23 En la Pache Niterris En la Mater Magistra En la Declaración Del Vaticano Segundo Sobre Libertad Religiosa Y En la Obra De Pablo VI De Los Manevistas El Padre Benviel Siempre Tuvo Un Pensamiento No De Ruptura Sino De Continuidad El Padre Benviel Siempre Trató De De Interpretar Según La Tradición Católica El Concilio Vaticano Segundo Ese Fue Su Gran Cometido Y Nunca Nunca Él Por su Pensamiento Metafísico Confundió Ocasión Con Causa Es decir La ocasión Del Vaticano Segundo Fue Que Se Producero Un Progresismo Rabioso Fue Ocasión No Causa Causa No fue El Concilio Vaticano Segundo Para él El Concilio Vaticano Segundo Como Todo El Magisterio Juan XXIII Pablo VI Fue La Causa De De Grandes Bienes Para La Iglesia Como Lo va A retomar El Gran El Gran Podemos Decir Intérprete Del Concilio Vaticano Segundo Que Juan Pablo Segundo Y En El año 1970 La Única Obra Podemos Decir Que Es El Es Su Obra De Madurez Intelectual Si bien Fue Escrito De Una Manera Muy Tosca Que De La Cábala El Progresismo Donde Él Ve A Modo Agustiniano Como Hay Hay dos Tradiciones Que Van Desde El Génesis Hasta El Fin De La Historia Que Será El Gnosticismo La Cábala O La Perversión De La Cábala De La Tradición Con El Gnosticismo Y La Tradición Que Respeta La Ley Natural Que Respeta La Ley Mosaic La Ley Cristiana Que Está Conservada En La Iglesia Católica Y El 2 De Agosto De 1973 Con Un Accidente De Automóvil En La Plaza 9 De Julio Lo Atropellan Y A Los Pocos Días Muere El 2 De Agosto De Ese Año Es Que Estamos A Pocos Días De Cumplir Los 50 Años De Su Fallecimiento Es Un Poco La Obra No sé Si Quedan Unos 10 Minutos Para Presentar Lo Que Bueno Acá En Esta Diapositiva Presento Su Obra Traducida Al Francés Acá En Francia El Padre Benville Es Muy Querido No A Nivel Popular Sino A Nivel De Distintos Grupos Católicos Tan Apreciado Que Todas Sus Obras Han Sido Traducidas Al Francés De Esos 21 Libros Que No Morirán Fácilmente Dijo El Padre Leonardo Castelani Que Ya Han Sido Traducidos Al Francés Algunos Al Italiano Al Alemán También Y Permítaseme Decir En Pocas Palabras Porque Ya No Hay Mucho Tiempo Que Su Tesis De La Tesis De Las Cuatro Formalidades Como Le Llama Mi Tesis De Alguna Manera Estructura Todo Su Pensamiento Ahora Vamos a Explicar A qué Se Refiere Con Esas Tesis De Las Cuatro Formalidades Dice La Elucidación De Este Problema Me Obliga A Reproducir Aquí Una Tesis Que Sobre Las Cuatro Formalidades Es Puesto Por vez Primera En El Epílago De Concepción Católica De Economía En Todas Sus Obras Está Esta Tesis De Las Cuatro Formalidades Que Podemos Sintetizarla O Esquematizarla En Este Cuadro Que Para El Padre Membiel El Hombre Que Es El Que Construye O El Que Realiza La Sociedad Una Construcción Humana Parte De Lo Que Es El Hombre Que Es Un Ser Uno Único En Su Naturaleza Con Cuatro Formalidades El Hombre Es Cuerpo El Hombre Tiene Sentimientos Su Formalidad Animal El Hombre Tiene Inteligencia Su Formalidad Racional Y Por un Don Gratuito De Dios También Dios Le ha Dado Al Hombre La Gracia Que Es La Formalidad Divina Por Lo Cual El Hombre Por Ese Conjunto De Formalidades Unificadas En Una Sola Naturaleza Individual Vive Siente Piensa Está Llamada La Embración Y Por Es El Hombre Porque Tiene Esa Naturaleza Busca Bienes En La Sociedad De Pura Existencia Los Bienes Materiales Los Bienes Económicos Para Tener Un Mejor Estilo De Vida Busca Bienes Virtuosos En La Sociedad Y Busca Sobre Todo En La Iglesia Que Es La Sociedad Perfecta Sobre Natural Los Bienes Teológicos De manera Que El Hombre Por Esa Constitución Natural Tiene Una Jerarquía El Hombre Es Un ser Para Sentir Siente Para Razonar Y La Zona Para Amar A Dios Entonces Esas Formalidades Con Esas Exigencias El Hombre En La Sociedad Le Da A Cada Grupo Funciones Para Que Puedan Dar Al Hombre Esos Bienes Que Busca Por Eso El Sacerdote Cumple De la Función Religiosa Dándole Los Bienes Del Saber De La Verdad De La Gracia Obra Busca La Autoridad Para Que El Hombre Por El Poder Lo Ayude A Conseguir La Virtud Y Todo El Mundo Económico Que Organiza El Hombre Para Que Le De Los Bienes Materiales Por Lo Tanto En Una Sociedad Se Debe Dar Jerárquicamente Como Se En El Hombre Y La Gente Que Es Sacerdocio Que Da La Verdad Del Saber En La Aristocracia La Aristocracia En Sentido Amplio Es Los Que Gobiernan Que Son Los Mejores El Orden De La Burguesía En Capital Y El Orden Del Trabajo Y A Esto Este Principio Antropológico Le sirve Al Padre Me Envía Para Ver Como La Revolución Moderna Que Comienza Con La Revolución Protestante Ha sido Una De La Destrucción De La Sociedad La Destrucción Del Hombre Porque Para Él La Revolución Es Poner Lo Que Está Debajo Ponerlo Como Principal Y En La Historia Moderna Se Dio La Revolución Protestante Donde La Política O La Razón Se Revela Contra La Fe La Segunda Que Revolución Que De Alguna Manera Ya Estaba En Semilla En Aquella Primera Que El Orden Político El No Tener Un Sustento En El Saber Y En La Verdad Sobre Todo Saber Y La Verdad De Lo Que Es El Fin Último Del Hombre Se Corrompe En Lo Más Profundo Y Por Lo Tanto Se Produce La Revolución Francesa Que Es El Hombre Animal Contra El Homo Políticos Y Por Último Prepara Esa Revolución La Revolución Comunista Que Es El Homo Faber Del Trabajo El Proletario Que Se Revela Contra El Homo Economicus Contra El Burgués Por Lo Tanto Para El Padre Membiel La Modernidad Es Una Gran Revolución En Sus Tres Etapas No Bien Y Ese es El Gran Principio Iluminador Que Tiene Que Tiene El Padre Membiel No Vamos A Desarrollar Esto Porque Sería Muy Largo Bien Que Podemos Concluir De 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 Esta Presentación De Decir Aquella Frase Que Dijo Su Gran Disípulo El Padre Perdón Carlos Saqueri En Día En Su Funeral Dijo Cómo Podemos Sintetizar La Vida Del Padre Membiel En Un Gran Buscador De La Verdad Siempre Buscó La Verdad Y No La Buscó Para Sí Sino Que La Buscó Para Para Hacernos La Partícipe De De Esa Participación Que De Alguna Manera En La Argentina Todavía Está Latente Y Por Eso Quiere Ser Estos 50 Años De Su Fallecimiento Una Buena Ocasión Para Volver A Presentar La Actualidad Como Decía Lidia De Su Pensamiento En Nuestra Patria Y En El Mundo Bien Nada Más Bueno Muchas Gracias Padre Si Me Permite Le Traspaso Algunas Preguntas Si No sé Si Lidia Me Parece Que Quería Decir Algo Usted No se Escucha No se Escucha Hola Hola No 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 Hay otra Pregunta Más Hay Algunas Preguntas Si Por Ejemplo Padre Acá Juan Castillo Pregunta Un Tema Bastante De Controversia Que 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 Hable Un Poquito Sobre El Tema De Los Judíos En el Padre Julio Membiel Y Por Que A veces Se Lo Llaman Antisemita El Por Por Que Se Lo Acusa De Estar En Contra El Padre Membiel No Es El Único Que Trata El Tema Del Judío Es Toda Una Época Donde El Carlos Marx Tiene una obra que se llama La Cuestión Judía donde él se pregunta sobre la realidad del judío el mismo Henry Ford, el judío internacional en el año 1920 Hilaire Velo que escribe también en ese año Los Judíos León Blois, el gran pensador escritor francés, también tiene una obra que se llama La Salvación por los Judíos el caso Dreyfus en Francia que también vuelve a poner en el tapete la cuestión judía la creación del Estado de Israel por Teodoro Herz que buscaba un lugar para fundar su Estado, la Palestina era un tema que estaba en el debate intelectual a nivel mundial y el padre Membiel escribe esa obra el judío en el misterio de la historia es una obra que no es otra cosa que hacer una exégesis de lo que otro judío escribe sobre los judíos de una visión teológica que es San Pablo en la Carta de los Romanos Padre Membiel retoma lo que San Pablo trata en la Carta de los Romanos de lo que él dice del pueblo de Israel y su podemos decir su misión en la historia del hombre y hace toda una teología de la judío por eso él dice el tema judío no es un tema ni económico ni racial ni cultural ni político sino que es en profundidad un tema teológico y él lo trata de ese nivel sin ser antisemita si nada presenta desde la óptica paulina el misterio del judío por eso da una respuesta cristiana del pueblo de Israel pero sin ser antisemita claro si de hecho si uno uno se pone a googlear lo que cuando uno pone Julio Julio Membiel en el por ejemplo la wikipedia o incluso si uno googlea y pone pone el nombre del padre Julio Membiel o en la wikipedia o lo primero que aparece es tachándolo de antisemita y de su odio contra los judíos no 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 en ningún momento él tiene un odio nada de eso es claro por eso son motes que se ponen hoy es muy fácil claro para si si no no hay que leerlo con gran serenidad ese libro sin ese espíritu digamos que no que no no lo tenía antisemita por todos lados ni sino con un con una gran podemos decir serenidad intelectual no no Lidia no se la no después mientras va a ver si puede escribir Lidia capaz que puede escribir Lidia alguna pregunta que te la envíe a ti ah la puede escribir en el en el en el chat y ahí la leemos igual otra pregunta más yo la leo padre después preguntan por acá si tiene algún proceso de canonización el padre Julio Membiel no no hay nada de eso lo que hay que hacer parece es una bibliografía que nos ha hecho una bibliografía se habían hecho intentos pero hay toda una parte de su vida que que no se conoce o acá en la Argentina ha habido varios intentos de hacer pequeñas biografías del padre Membiel pero me parece que faltaría una biografía más completa incluso yendo a sus ancestros o su familia o la primer semilla en su vida que no se conoce mucho en su vida familiar bueno después acá creo que le envían le envían un mensaje Ana María Fuentes buen día super interesante muchísimas gracias familia Morón de San Rafael también mandarle transmitirle mi saludo a la familia los conozco así que bueno no sé si si Lidia pudo pudo dejarle las no no pude si le funciona el audio ahí está ahí ahora se escucha no que le quería decir para es que mi marido que después él decía no sé tiene algo probablemente el accidente no fue un accidente si algunos dicen que fue un atentado si si porque por la ni al de florence ella año 1973 no muy 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 significativo eso si 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 yo creo que cuando una persona de tal envergadura tan polémico tan sufra un accidente así yo creo que hay que hacer una investigación mucho más profunda que no sé si se hizo a nivel judicial a nivel penal a nivel no se investigó no se investigó quedó todo en el silencio claro igual bueno padre es un tema pendiente a investigar exacto muchísimas gracias muchísimas gracias muy nada un gusto para que da para más para seguir por supuesto de hecho lo mío es un cuadro dar un cuadro de los a los a los expositores que vendrán después seguramente presentarán temas más puntuales el padre el padre el padre latancio rey de hoy iban a hablar un padre como se llama el otro padre rabaioli rabaioli una tesis sobre justamente para para aclarar su el antisemitismo del padre julio manviel con una tesis sobre la obra del judío en el misterio de la historia super interesante hacia que a la audiencia no se los pierda porque realmente van a ser de gran de gran provecho y de gran profundidad si de hecho el 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 2 el 2 de agosto hay se va a hablar sobre el padre menviel y la teología de la historia así que creo que son si no recuerdo si no me recuerdo me parece que son 5 o 6 programas que van a estar dedicados super interesante bueno ahí creo que incluso habían dicho que no se lo conoce mucho nuestra patria al padre julio entonces es una oportunidad espectacular para dar a conocer el el labor y creo creo y como algo había dicho lidia tuvo como una visión profética el padre julio si señor a mi me gustó mucho leer la parte del comunismo de el de hecho lo utilice mucho para mi licenciatura y en la parte comunista es como que que vio vio la actualidad del padre julio incluso poniendo el remedio fue impresionante si yo creo que el es profeta en cuanto al sentido amplio que supo ver en las causas los efectos como el tenía una una gran formación de las ciencias de la sabiduría de las causas primeras que la teología y la metafísica él sabía ver en las causas los efectos que se iban a producir en ese sentido fue un gran profeta profeta en sentido amplio ¿no es cierto? no en sentido sí y todo sobre la educación si miramos como totalmente hay una obra una conferencia del año 1972 que se titula el desmembramiento de la Argentina sí sí si él veía el desmembramiento de la Argentina hace 50 años ¿qué diría de ahora? claro por eso es una conferencia que que vale la pena leerlo en este tiempo yo creo que que el tema de la educación fue fue esta infiltración marxista que que invade toda la nuestra educación ¿no? totalmente creo que ahí está bueno yo ayer justo le comentaba al padre hice la tesis en mi licenciatura en ciencia de la educación eso la infiltración marxista en la educación y creo que ahí está ahí está el problema por eso creo que debemos mirar mucho al padre Julio Membiel y a otros gran gran pesadores bueno a Carlos Saqueri también claro sus discípulos muy bien muchas gracias padre bueno les agradezco por haberme invitado muchas gracias espero que haya sido de provecho haya sido claro breve y no monótono muy claro muy claro no 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 estuvo muy bien padre bueno acá tengo hay otro mensaje para usted ah sí sí el datúnel la conozco que lo extrañen en San Maximiliano Colbert mandarle saludos también serán dados bueno y bueno y ahí bueno justo ponen agregan un link para que puedan ver sus libros del padre Julio está bueno ponelo ponelo está bueno eso para difundirlo sí sí así que bueno padre muchas gracias muchas gracias Gonzalo Lidia y a todos los oyentes muchísimas gracias saludos al padre Sergio serán dados chau chau nos puede dar la bendición antes de de finalizar el programa el señor esté con el señor esté con vosotros y con tu espíritu poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre amén gracias Cristo Jesús en ti la patria espera gloria buscando con intenso amor guía la cruz bendice su bandera dando a su paz magnífico esplendor salve divino un foco de amor salva al pueblo argentino escucha su plavón salva al pueblo argentino salva al pueblo argentino amén 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 Gracias por ver el video.